Esto es Sonido Urbano, estamos en vivo hasta las 11 de la mañana y yo estoy muy feliz porque finalmente tengo, estoy muy emocionado, finalmente tengo mi bono, mi galletita bono sabor limón, que tanto estuve pidiendo, esperando por los siglos de los siglos, amén, finalmente ha llegado y está en mi poder y voy a correctamente proceder a abrir y a comer, lo siento, perdón. Yo quiero contarles a mis amigos de bono que acabo de salir de mi dieta quieto después de dos meses porque necesitaba volver a mi viejo amor. Hija de mil, qué rico aroma tiene esto, ah, bueno, galletitas bono. Tenía que volver a mi viejo amor en la galletita de chocolate porque esto, yo te voy a decir, mis tardes de la infancia eran una chocolatada, o sea, una leche chocolatada con galletitas bono de chocolate, o sea, esto era infaltable para mí. Forman parte de nuestra infancia, forman parte de nuestras vidas, las galletitas bono y están con una promo genial, compartimos todo y ganamos y para eso estamos en línea con Rodrigo Sánchez, Brand Manager de la marca que nos va a estar comentando sobre de qué trata esto, así que ya le damos la bienvenida. Tocayo, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a Venus. Hola, Rodrigo, buen día, buen día. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estamos? Saludos a todos los que nos están viendo. Man, yo estoy demasiado contento porque finalmente tengo en mi poder mi galletita bono de limón y encima puedo ganar premio con esto. Me encanta, Rodrigo, si te estoy viendo también acá en vivo y bueno, así como decís, ¿verdad? La bono de limón que vino a sumarnos con todo y un súper nuevo sabor de bono que bueno, la gente lo viene eligiendo y bueno, también el sabor de chocolate, como decía Fácil, es nuestro sabor tan tradicional, ¿verdad? Y uno de los más preferidos. ¿De qué se trata esta promo que en serio está muy buena? Contanos, por favor. Bueno, Rodrigo, así como estabas mencionando, este año quisimos sacar una promo, ¿verdad? Quisimos además de premiar siempre a nuestros fieles consumidores, ahora vos, ¿no? Como sabes, una marca ya con bastante años y trayectoria en el mercado. En estos últimos años fuimos también sumando innovaciones, dando variedades, ¿verdad? Que hoy en día también lo que nos piden bastante los consumidores. Y bueno, de ahí, una de las variedades que tienes ahí con la bono de limón, la guapa, ¿verdad? Que fueron sumando. Entonces decidimos este año buscar y premiar a nuestros consumidores de manera que puedan participar y ganarse premios, ¿verdad? Así como lo vienen mencionando ustedes constantemente y también pasándolos en nuestro spot. Tenemos una promo que se llama Compartimos Todo, con la intención siempre de buscar y compartir. La oportunidad de los consumidores, tenemos premios súper interesantes a través de una mecánica súper simple, comprando todos los productos de la variedad de bonos, puede participar enviando a través de WhatsApp el número de lote, ¿verdad? Que está en el producto. Sí, está acá. Al número 0994-364-000, ¿verdad? Puede participar, tenemos premios súper interesantes y premios súper aspiracionales, ¿verdad? Hoy en día que, bueno, qué mejor que los jóvenes quieren, ¿verdad? Tenemos los parlantes JBL, que son muchos parlantes súper modernos, con luces, ¿verdad? Antos Unidos, tenemos Nintendo Switch, también. Y también todo lo que son Kickstarter, ¿verdad? Que hoy en día está bastante de moda. Sí. Y bueno, buscamos premios, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Bastante de acordes a lo que está en la tendencia hoy en día y que, bueno, la gente pueda disfrutarlo de esto. ¿Estos sorteos se van a realizar en qué fechas, Rodri? Bueno, tenemos como esta promo arrancó a inicios ya de julio, pero queríamos ya buscar premiar a nuestros consejeros, ya tener un primer sorteo. El primero va a ser el 31 de julio. De hecho, vamos a esperar, como el viernes es el 31, vamos a esperar el viernes en cierre del día para poder sumar todos los cupones que tengamos y ya ir anunciando desde la próxima semana quiénes son los ganadores. Ese es el primer sorteo. Y vamos a hacer otra tanda, ¿verdad? De la mitad de los premios que se estaría sorteando el 31 de agosto. Así que por ahí los que no pueden ganar en esta primera instancia van a poder llevarse también y seguir participando para agosto. Bueno, yo ya estoy enviando mi mensaje. Encima, en cada paquete de bono está el número telefónico. Entonces, mientras disfrutas de tu bono favorita, envías un mensajito y justo estaba queriendo un Nintendo Switch. Así que esta puede ser la chance. Buenísima esta promo, Rodri. Por último, te quiero tirar un penal. Te quiero preguntar, ¿cuál es la galletita bono que más te gusta a vos? Tram, tram, tram. Bueno, yo tenía mi favorita, la de chocolate, pero... Y ahí me paso también. No sé si ya lo probaron. Hace que se lo supongan el año pasado, la Wacker. Es bono, es sabor alpino. No sé si ya lo pudieron probar. No, ¿qué? Necesito. Necesito eso. En una nueva variedad. Bueno, hoy en día se me quedó como el primero. Bueno, si a vos se te quedó como el primero, necesitamos probar. Esperamos con los brazos abiertos, eso es para la media mañana acá en Sonido Urbano, Rodri. Gracias, Rodri. Exacto, exacto, Rodri. Le voy a estar también enviando para sortear a todos los oyentes. ¡Qué grande! Y también de vuelta en Augusto estar en contacto, como dijimos, ahora para seguir reforzando nuestras promos. Fantástico, Rodri. Muchísimas gracias. Tocayo, querido. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Rodrigo Sánchez, Brand Manager de Bono. Chessy, al Brand Manager, dice que es la mejor, la que más le gusta. Tenemos que darle, we have to give it a try. Esta de limón es una delicia, pero estoy enamorado. Es un lemon pie hecho galletita. Mirá. ¿Viste que lemon pie tiene la base así medio croca? Es un lemon pie hecho galletita. Y también participo, obviamente, porque quiero mi Nintendo Switch. Venus Media, siempre con vos. 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 Gracias por ver el video.